muchas veces cuando estamos enamorados mientras pasa el tiempo queremos hacer sentir bien a la otra persona y a veces hacemos hasta lo imposible por verla feliz tal es el caso de lupillo ribera cuando tuvo una relación con la cantante belinda en ese entonces él le regalaría una casa pero ahora la quiere de vuelta sin más que decir sean bienvenidos a famous claus up lupillo no quiere dejarle esta propiedad a su ex novia y por eso hasta ya se ha contactado con los abogados de christian nodal para llegar a un acuerdo y que le regresen lo que es suyo además que me imagino se cansó de que le vieran la cara pues por eso no pretende dejarle ni una cosa más a la cantante javier seriani hablaría un poco al respecto de esta situación sabíamos que belinda debía pagar una deuda al servicio de administración tributaria de méxico por lo que le pidió una ayuda a su actual pareja christian nodal y él se contactaría con sus abogados para que la ayudaran en ese caso y en este proceso se dieron cuenta que una parte del dinero que le dio christian nodal si era para pagar la deuda pero la otra parte era para otros fines distintos a los que ella había dado a conocer y ese dinero restante era para poder pagar el predial y los recargos de la casa que en un momento le compraría lupillo ribera cuando tenía la relación por supuesto que a christian darse cuenta de la situación no lo tomó de la mejor manera y se disgustó con belinda porque primero ella no fue del todo sincera y segundo porque quería pagar la propiedad que su ex le había regalado pero obviamente nodal no fue el único que se incomodó por la actitud de su novia sino que también el hermano de la diva de la banda y que apenas se enteró de lo ocurrido por hacerse la ella ahora quiere quitarle la propiedad y dicen que lupillo quiere tomar esa decisión no por el dinero ni nada que ver sino por la actitud que tomó belinda quedándose por completo con la propiedad y jugando con los sentimientos de christian y que él esté incómodo con esto no es para menos como ahora lupillo quiere de vuelta esta propiedad porque si su equipo de abogados contactó al equipo de christian nodal para así llegar a un acuerdo y que christian pues pueda convencer a su novia de que le regrese la propiedad a lupillo y de verdad no le importa si debe pagar más de lo que puso la primera vez cuando compró esta propiedad pero de verdad hasta los momentos no han dicho nada al respecto ni christian ni belinda sobre si llegaron a un acuerdo y regresarán o se quedarán con la propiedad que los hizo tener diferencias pero si afirman que quizás ella por ser lista decida venderle la casa al lupillo y como dije cuesta lo que cuesta el lupillo aceptaría darlo ya que no quiere que ella se quede con su casa pero dicen que quien tiene que andar muy pendiente es christian nodal ya que vio el comportamiento que tuvo su prometida que no le importó pedirle una ayudita de más para poder pagar cosas extra y si decide llegar hasta el final con ella en esta relación saber que si esto ocurrió más adelante belinda lo puede volver a hacer lo puede volver a repetir y él no debería sorprenderse será que belinda se atreve a regresarle o venderle la casa a su ex lupillo que el tiempo sea el que nos responda esa pregunta si te gustó el vídeo del día dale like suscríbete al canal activa la campanita para que te lleguen nuestras notificaciones y síguenos en la red social de facebook esto fue famous close up gracias por haber llegado hasta el final nos vemos en el próximo vídeo